Quizá lo más importante que podría hacer China hoy en día para promover y garantizar la paz sería superar la fabricación de chips de la isla de Taiwán. Todos sabemos que ese es el principal impulsor de la agresión estadounidense, no perder ese avance tecnológico que se encuentra en Taiwán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz es mi nombre. Por favor, antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a mi canal. Últimamente he visto que YouTube hace algunas cositas con algunos de ustedes que están suscritos. Y bueno, la idea es tratar de difundir este mensaje lo más posible. Muchas gracias. Les agradezco de corazón. El día de hoy vamos a hablar del concepto de multipolaridad como lo hicimos en un video pasado. Pero este tema se ha convertido en un término omnipresente en diferentes disciplinas que incluyen los negocios, la política, incluso la estrategia militar. Hoy, sin embargo, profundizaremos en sus implicaciones para el mundo empresarial, para los negocios en el contexto de la globalización. Trataremos de examinar el orden basado en reglas defendido por Washington hace unos años, reconociendo cómo se cruza con y potencialmente desafía este panorama multipolar que está emergiendo. Los pasos y acciones proteccionistas que está tomando el gobierno de los Estados Unidos frente al poder manufacturero de China se asemejan a una empresa en declive. Ante una intensa competencia en tecnologías de vanguardia como los vehículos eléctricos, los paneles solares, los Estados Unidos están priorizando excluir los productos extranjeros en lugar de centrarse en la innovación y en la mejoría de sus producciones. Este error les puede resultar bastante familiar a muchos chinos, porque todos ellos aprenden en la escuela sobre un gran error cometido por China durante la dinastía Qing hace cientos de años. Cuando se le presentaron increíbles inventos nuevos de la revolución industrial en 1793, el emperador Qianlong se negó con gran arrogancia a adoptarlos y a aprender de estos inventos, creyendo que China ya era la mejor. Esta mentalidad cerrada llevó a que China se quedara atrás y finalmente enfrentara una derrota militar y el caos interno. De manera similar, la estrategia de Estados Unidos de excluir la tecnología extranjera conducirá a un camino de distanciamiento sin duda alguna. Bloquear mejores productos no va a hacer que los Estados Unidos sea más competitivo mágicamente, ni resolverá sus problemas sociales mágicamente. Esto solo podrá obstacalizar el progreso simple y llanamente. Al igual que el emperador de China, Estados Unidos podría estar haciéndose más daño que un bien al negarse a adaptarse y colaborar con China. Todos podemos estar de acuerdo en que hay un punto de inflexión en el que la autosuficiencia se vuelve contraproducente. El intentar de producir todo por uno mismo de forma aislada es una receta para el fracaso económico y político. Es posible que el enfoque actual del gobierno de Estados Unidos de excluir la competencia extranjera, particularmente de la próspera economía y de los avances tecnológicos de China, no produzca resultados positivos. El aislamiento de los medios estadounidenses y el lavado de cerebro de su gente es similar a una avestruz que hunde su cabeza mucho más profundamente en la arena. La realidad es que China, ahora, domina la manufactura mundial con más de un tercio de la producción global. Su economía interna, medida por el poder adquisitivo, también es significativamente más grande que la de los Estados Unidos. Si bien China ha desarrollado una fuerte defensa militar, sus desafíos al orden global son principalmente económicos y tecnológicos. Centrarse únicamente en una respuesta militar, como lo hacen los Estados Unidos actualmente, es poco probable que aborde estos problemas de manera efectiva. Esta priorización del gasto militar sobre las necesidades internas del país ha tenido un costo altísimo. Estados Unidos está descuidando la infraestructura, la educación, la investigación científica y la salud pública. Todo a medida que la deuda nacional sigue aumentando. Esto genera preocupación sobre la competitividad a largo plazo de los Estados Unidos en el escenario mundial. Con la suspensión de las negociaciones sobre la no proliferación nuclear y el control de armas entre China y Estados Unidos, recientemente, desgraciadamente, tenemos que abordar el concepto de destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés, que en algún entonces se utilizó para prevenir grandes guerras entre potencias nucleares. La idea era que si algún país usaba armas nucleares, todos perderíamos. Sin embargo, esta lógica parece hoy en día menos efectiva. Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, se encuentra actualmente en una guerra de poder con los Estados Unidos en Ucrania, una nación no nuclear, y ellos han dejado muy en claro cuáles son sus líneas rojas. Del mismo modo, India y Pakistán, ambos son estados con armas nucleares, han llevado a cabo algunas guerras convencionales a pesar del potencial de escalada nuclear. Entonces, hemos estado jugando con fuego por un tiempo largo ya. Pero todos entienden que el peligro real viene cuando una nación nuclear se siente lo suficientemente amenazada como para considerar el uso de armas nucleares para evitar una derrota. Esto suscita serias preocupaciones, especialmente considerando la falta de experiencia reciente en guerras convencionales a gran escala entre las principales potencias mundiales. Piensa en esto. No ha habido batallas navales importantes en casi 80 años. Los desembarcos anfibios no han ocurrido desde la década de 1950. Y las últimas grandes batallas aéreas entre superpotencias fueron en la guerra de Corea, hace 70 años. Esta falta de experiencia en la guerra convencional entre las principales potencias agrega otra capa de riesgo a la situación que ya es bastante tensa. La mayoría de los países, excepto aquellos directamente involucrados en el conflicto en Ucrania, están empezando a reconocer cómo la tecnología está revolucionando la guerra. Sin embargo, los líderes políticos a menudo se aferran a estrategias obsoletas basadas en ilusiones. Los ejércitos occidentales suelen estar diseñados para luchar contra oponentes con tecnología más débil y fuerzas aéreas o navales limitadas. Su enfoque siempre ha estado en ganar victorias rápidas, no en guerras de desgaste duraderas. La realidad es que las economías occidentales podrían tener muchas dificultades para mantener la producción industrial necesaria para una guerra prolongada contra un competidor poderoso. Una posible guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán podría tener consecuencias devastadoras independientemente del resultado. Incluso si China tomara el control de Taiwán, probablemente esto conduciría a un conflicto duradero entre las dos superpotencias. Esta guerra podría tomar la forma de una brutal guerra de desgaste o incluso un intercambio nuclear desastroso. Los mayores perdedores en tal tipo de conflicto serían sin duda Taiwán y su población. La economía y el sistema democrático de Taiwán quedarían destruidos y se perderían sus exportaciones de tecnología avanzada. Tanto China como Estados Unidos probablemente sufrirían daños significativos en sus capacidades militares. Al igual que la guerra nuclear, una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán sería una situación en la que todos pierden. Quizá lo más importante que podría hacer China hoy en día para promover y garantizar la paz sería superar la fabricación de chips de la isla de Taiwán. Todos sabemos que ese es el principal impulsor de la agresión estadounidense. No perder ese avance tecnológico que se encuentra en Taiwán. Pero bueno, China todavía no está ahí y no hemos llegado a ese punto. La diplomacia siempre debe ser el enfoque preferido, incluso con los adversarios. Pero la dependencia actual de Estados Unidos de las sanciones y las tácticas de aislamiento obstaculizan la comunicación. Comprender la perspectiva de la otra parte o la empatía es crucial para el éxito en la diplomacia, al igual que en la estrategia militar. Estados Unidos y sus aliados utilizan con mucha frecuencia sanciones para aislar a los países, para limitar sus opciones comerciales, para restringir el acceso a recursos y a tecnología. Estas sanciones muy a menudo fracasan, creando resentimiento y obstaculizando la cooperación. Si bien son populares en Estados Unidos estas sanciones, en realidad pueden empeorar los problemas globales. Veamos cómo se podría dar eso. Primero, el enfoque de Estados Unidos hacia el comercio, que depende en gran medida de las sanciones, prioriza las preocupaciones de seguridad nacional a expensas de los beneficios económicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se traduce en que las empresas se vean obligadas a elegir opciones menos eficientes debido a las tensiones políticas, lo que, en definitiva, obstaculiza el crecimiento económico global. Además, al proteger a las grandes empresas estadounidenses de la competencia, Estados Unidos desincentiva la innovación y desalienta a las empresas a ofrecer mejores productos a mejores precios. Las sanciones también restringen el acceso a recursos cruciales, como lo hemos visto en un video pasado, los minerales de tierras raras, que son vitales para la tecnología moderna y que China controla un 95% a nivel global. Esto conduciría, sin ninguna duda, a mayor inflación en los Estados Unidos. Históricamente, las sanciones a menudo se convierten en batallas económicas entre los países, eludiendo los acuerdos comerciales internacionales existentes. Además, estas sanciones pueden erosionar la confianza en las instituciones financieras existentes, lo que podría impulsar a las naciones a desarrollar sus propios sistemas comerciales independientes, algo que estamos viendo hoy en día con la tendencia actual a la desdolarización. La consecuencia final de este enfoque es un mercado global fracturado, dividido en bloques aislados que obstaculizan el comercio general y la eficiencia económica. En lugar de fomentar innovación y el progreso en la economía estadounidense, una dependencia excesiva de las sanciones distrae del desarrollo de nuevas tecnologías. Quizás lo más preocupante es que las sanciones puedan empujar a las naciones hacia soluciones militares en lugar de la diplomacia, incluso para problemas que no se pueden resolver mediante la guerra. En esencia, el enfoque actual de Estados Unidos sobre el comercio y la inversión está creando más problemas de los que resuelve. Desalienta la competencia, obstaculiza la cooperación y corre el gran riesgo de dividir la economía global. Es posible que Estados Unidos y sus aliados del G7 estén introduciendo, sin saberlo, un nuevo orden mundial. Si bien su objetivo declarado es solidificar las asociaciones y combatir la competencia desleal, su estrategia tiene ramificaciones más amplias. Estamos presenciando el ascenso de potencias regionales como China, India y Rusia. Cada una consolidando su influencia dentro de sus respectivas áreas. El mundo islámico. El mundo islámico está experimentando un resurgimiento con naciones musulmanas que exigen un papel más prominente en el escenario global. Incluso dentro de la alianza occidental tradicional se están formando grietas. Algunos países europeos, como Francia, se están volviendo más asertivos en la persecución de sus propios intereses, alejándose de los intereses comunes de la Unión Europea. Además, las potencias medias emergentes, como Brasil, Indonesia, Sudáfrica, están ganando influencia económica y política. El sudeste asiático también está flexionando sus músculos y la ASEAN se está convirtiendo en una fuerza significativa en la economía global. Y finalmente, África, con su vasto potencial demográfico y económico, está comenzando a reclamar el lugar que le corresponde en el escenario mundial. Además, las diferencias culturales podrían exacerbar este aislamiento. Mientras que algunos países abrazan los valores tradicionales, las naciones occidentales están decididas a promover ideas que algunos encuentran ofensivas con ese wokeism. Este choque de valores podría crear una brecha más amplia entre Occidente y el resto del mundo. Las luchas internas, las acciones de política exterior de Estados Unidos y sus aliados en el G7, a menudo se ven como inconsistentes e hipócritas, particularmente con respecto a conflictos como los de Ucrania y Palestina. Las antiguas colonias y naciones dominadas ya no están dispuestas a seguir ciegamente el liderazgo de Occidente. En esencia, el orden mundial actual dominado por Occidente está desapareciendo. Está surgiendo un sistema más complejo de alianzas y rivalidades, que se asemeja a la Europa fragmentada que condujo a la devastadora guerra de los 30 años. Sin embargo, esa guerra finalmente terminó con la paz de Westphalia, que estableció un marco para la coexistencia pacífica entre diferentes naciones. Esto incluía el respeto por las diferentes culturas y los principios de coexistencia pacífica. La gran pregunta hoy en día para nuestra generación es si podemos lograr un resultado similar y evitar caer en el caos. ¿Será que podemos crear un nuevo orden mundial basado en el respeto mutuo por las fronteras y la independencia de los demás? ¿La no agresión? ¿La no injerencia a los asuntos internos de otros países? ¿La tolerancia y la cooperación para el beneficio mutuo? Si no lo logramos, las consecuencias para la prosperidad global e incluso nuestra propia existencia podrían ser nefastas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Si te gusta, dale un like, deja un comentario, suscríbete. Y hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.